Público inteligente que aplaude a sus invitados Se ponen de pie para ovacionarlo un rato Que bien se siente cualquier persona aplaudida Se emociona el sentimiento, se emociona el sentimiento Y lágrimas de alegría Al pobre jamás no lo puede olvidar nunca Quedando su espaldarazo, quedando su espaldarazo Te ayuda, siempre te ayuda Público inteligente que aplaude a sus invitados Se ponen de pie para ovacionarlo un rato Que bien se siente cualquier persona aplaudida Se emociona el sentimiento, se emociona el sentimiento Y lágrimas de alegría Artista o político, nuestro premio es el aplauso Les damos las gracias a ustedes, les damos las gracias a ustedes Por tan inmerecido aplauso Único inteligente Único inteligente Único inteligente El que con cariño a ti te mira Único inteligente A todos tus CDs les canto yo Único inteligente Esta dulce y bonita inspiración Único inteligente Que Tonillán escribió y con nacimiento canto yo Único inteligente Espero que guste esta linda composición Único inteligente Único inteligente Único inteligente Único inteligente Al pobre con cariño le saludo yo Único inteligente Voy al oír mi canción Se le ve sonrisa en sus labios Único inteligente Y siempre baila Con el pasito tú Con el pasito tú Único inteligente Por eso le canto de corazón Único inteligente Un día como hoy de ustedes Me acuerdo yo Único inteligente Vídeo 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 Gracias por ver el video.